Por testigos, he recaudado información, si bien la moto venía en falta, en falta porque venían tres ocupantes en la moto, una de ellas era mi hijo, mi sobrina y otro amigo, ellos pasaron en verde, la otra moto que es testigo. Este señor, un señor Pizarro, Luciano, dicen que manejaba a su novia al momento de impactar con la moto, hace el cambio y él se echa la culpa, eso yo creo que ya está siendo investigando. Tendrían que seguir investigando cómo fue la escena del hecho, ya que no solamente mi sobrina perdió la vida, sino que también mi hijo la está peleando por su vida en estos momentos. Quiero destacar que por más prevención que haya vial, porque hacen una excelente prevención vial, la justicia actúa, pero lamentablemente hay gente que está metiéndose de por medio para que este hombre salga beneficiado, todo porque es un jugador del club Antonio Tomba. Yo lo único que pido es justicia nada más, justicia y que haya una ley que sea bastante severa para todo este tipo de personas, porque una vida no vale un millón de pesos como quieren pagar este hombre por su fianza. ¿Cómo se encuentra su hijo? Bueno, mi hijo está peleando por su vida, así como dicen varios medios, hasta la justicia que me han comentado, que tenía lesiones leves, mi hijo no tiene lesiones leves, mi hijo perdió el vaso, no saben cómo llegó al hospital, en este momento está peleando por su vida en el quirófano, está siendo asistido, ya que tiene una perforación del pulmón y ahora contrataron otra perforación del pulmón y peleándola, peleándola, está muy grave. Con respecto también se habla del casco que llevaban los ocupantes de la moto, ¿los tres llevaban casco o no llevaban casco? Yo creería que no los tres llevaban casco, pero sí mi hijo porque su cabeza no impactó, como la que impactó fue la de mi sobrina que murió en el momento. Lo único que mi hijo no conducía, era el tercero que iba en la moto, iba en el medio de mi sobrina. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 17 años. ¿Y el conductor de la motocicleta? 22 años. Vamos a realizar una marcha pacífica a partir de las 19.30, nos vamos a concentrar en la Plaza Godecruz, donde se encuentra la oficina fiscal número 3, y de ahí iremos hasta el lugar donde fue el accidente, para que se siga investigando y que se aplique la pena que se tiene que aplicar, realmente no lo que están haciendo, por tener algunos amigos que tienen mucho poder.